Oye, Rex, necesito ayuda, amigo. No necesito jugar. Eso ya lo viví. ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ya verás ahora que te atrape! ¡Que tengas buen aterrizaje, Freddy cara de sapo! ¡Otra vez tú! ¡No, yo no! ¡Escoge a alguien más, no a mí! ¡Oh, sí! ¡No, no! Bien, dicen que el crimen no paga.